Hola, buenas noches. Mi nombre es Yvonne. Para las que no me conocen, las que no están suscritas en este canal, se pueden suscribir, compartirla con sus amistades para que cuando yo suba un video, puedan llegarle la notificación. Yo quería decirles que este es un canal de mascarillas naturales. Este es un canal, va a ser un canal de todo un poquito, de cosas variadas. Ustedes cada uno son parte ya, me siento que son parte ya de mi familia. Le pido a Dios que cada día mi canal crezca para tener una familia grande de todos los países del mundo. Este, como hoy vengo, ¿verdad? Hoy vengo a enseñarles cómo yo me arreglo mi pelo, cómo me pongo los lazos, los turbantes, todo lo que tengo para arreglarme mi pelo. Este, no lo hago porque viven mis hijas a visitarme y no quiero soltarme el pelo. Quiero que me vean bonita cuando ellas vengan. So, también les quería decir mis hijas que yo estoy aquí en este canal. Este canal es un canal, ¿verdad? Que aquí no se mienten. Este, yo escuché, no sé en qué video, no me gusta mencionar el nombre, pero escuché que una persona dijo que ella era conmetóloga y que de ahí que ya sabe hacer sus mascarillas naturales. Pues mira, yo quiero aclararle algo, ¿verdad? Porque a mí no me gusta la mentira. Este, cuando tú coges cosmetología, yo cogí cosmetología. Este, a mí me faltaban dos meses para yo graduarme. ¿Y qué pasa? Que no pude graduarme porque en esos dos meses ahí mi mamá murió. Pero en ningún momento cuando tú coges este curso de cosmetología, te hablan, ustedes tienen que saberlo. No te hablan de mascarillas naturales. Te hablan de rolos, de pericú, manicú, de recorte. Pero no, mentira, no te hablan de mascarillas naturales. Eso tú tienes que saber hacerlo. Tú tienes que tener ese talento. Yo lo tengo porque cuando yo era chiquita, mi abuela siempre, ella se pasaba haciendo sus mascarillas. Antes no había crema. Antes era todo natural. Yo aprendí con mi abuelita. Entonces, mi abuelita, ella murió hace como dos años y ella tenía unas libretas donde ella tenía todas sus mascarillas ahí apuntadas. Porque ella decía que llegaba una edad que ya se le estaba olvidando todo. Esas libretas las heredé yo. Y cositas que también ella me enseñaba. Este, también escuché que supuestamente los masajes de la cara, de adentro para afuera, así de aquí, aquí en los ojos, de adentro para afuera y para arriba, aquí así, aquí así, de que eso de una sola persona. Eso es mentira también. Esos masajes se hacen así. Porque no hay ningún masaje que se haga de afuera para adentro. Quiero aclararle eso. Porque es que no me gusta. Yo me pongo a ver videos y me da pena porque, verdad, hay gente que mienten. ¿Para qué? Para tener este like, para tener suscribidores. No, no hagan eso, mis hijas. Vamos a hablar con la verdad. Este canal mío es un canal de amor, de paz, de alegría. Dios está en mi canal. Y Dios es el que va a hacer que mi canal crezca. Y ustedes también. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque ustedes, yo quiero que me cojan confianza. Que me cojan cariño. ¿Por qué? Porque yo soy una mujer buena, cariñosa. Y me gusta hablar la verdad. Yo no voy a traer aquí una mentira. También escuché, este, que hay una mascarilla que es supuestamente para las orejas, poner las, este, orejas de vieja, ponerlas jóvenes. Mira qué es eso. Eso es un disparate. Esas son mentiras también. No hay mascarillas para orejas. Y también, este, escuché que si hay una mascarilla, la persona que lo dijo, no voy a decir nombre, este, dice que ella sabe una mascarilla que tú te la das en el bulto, que son los senos, y que tú te masajeas, y que eso te lo sube. Mi amor, eso es mentira también. Para tú poder subir tus senos después que tú tienes hijos, tú tienes que hacerte una cirugía, operártelo, o ir al gimnasio. Porque ni al gimnasio, ni al gimnasio te lo sube. Esas son mentiras. A mí no me gusta oír cosas así, porque yo digo, Dios mío, están engañando a la gente. No me gusta. No me gusta. De verdad, no me gusta. Me siento como mal. ¿Por qué? Porque eso es engañar a la gente. Mis hijas, no engañen. Hablen la verdad. Mira, también escuché que si hay una mascarilla, que en dos semanas las celulitas se te van de las nalgas. Eso es mentira también. Dios mío, yo no sé de dónde sacan tanta mentira. Porque nada más con yo oír esa persona diciendo que ella fue conmetóloga y que ella aprendió muchas mascarillas naturales. Mira, eso yo dije, pero ¿qué está hablando esta señora? Si cuando tú coges conmetología, ¿a ti no te enseñan mascarillas naturales? Eso no lo enseñan ahí. Yo fui conmetóloga. Me faltaron dos meses, pero mi mamá murió y yo no pude terminarlo. Yo no se lo niego, pero tampoco me las he hecho. Yo vengo en mi canal y traigo lo que hay. Traigo la verdad. Aquí en este canal sí que ustedes van a oír verdad. Yo creo que ustedes no se dejen engañar de gente. Porque a veces la gente lo que hacen es que lo hacen para buscar like y para buscar suscribidores. No, yo estoy aquí porque a mí me gusta lo que yo hago. ¿Ok? Como hoy, mira. Yo les dije que este canal va a ser variado de diferentes cosas porque yo no quiero que ustedes se me ensorren. Yo saqué un canal y quiero que un video, perdona. Perdóname cuando a veces se me atraviesa la lengua. Es que yo soy criada en los Estados Unidos y yo sé más inglés que español. Y por eso es que a veces se me atraviesa o digo las palabras mal. Y le pido perdón. Pero ustedes me van a entender poco a poco. Este, yo hice un video hoy. Estoy bien contenta. Se lo hice a mi nene. Yo tengo un nene que es vegetal. Este, él era vegetal. Él no se mueve ni nada. Pero él está viendo ya, gracias a Dios. Él está, se ríe. Él me conoce a mí, a su papá. Y yo quiero que ustedes vean ese video. Y yo quiero que ustedes me lo pongan en oración. Porque Dios está haciendo cosas grandes con ese nene. Que Dios me lo bendiga. ¿Ok? Eso es lo que yo les quiero decir a ustedes. Este, no mientan en sus canales, por favor. Vamos a decir la verdad. Porque, ¿para qué vamos a engañar a la gente? Así tú no vas para ningún lado. Porque eso yo, que he oído eso yo. Y que una mascarilla de la oreja para ponerla de vieja joven. ¿Qué es eso? ¿De dónde ustedes han escuchado eso? Eso es algo que yo nunca en mi vida lo he escuchado. Nunca, nunca. Bueno, vamos al grano. Yo tengo este bultito. No sé si ustedes lo ven. Este bultazo. Y en este bultito, yo tengo paños. ¿Verdad? Son turbantes. Y ustedes saben qué. Que estos turbantes, yo no sé si ustedes conocen. Mira qué largo son la tienda Dollar Tree. Esa tienda todo es a peso. Pues yo los compré ahí. Y los compré de todos los colores. De todos los colores. Yo los vi y dije, wow. Me salvé. Estos tú te los puedes poner así. Te los pones así. Y haces esto. Haces esto. Y haces un lazo atrás. Te lo pones por aquí. Mira qué fácil. Te lo pones por aquí. Te lo vas acomodando poco a poco. Te lo acomodas. Poco a poco te lo vas acomodando. ¿Ves? Te lo bajas así. Y mira qué lindo se ven. Tú ves, combinadito con la camisa. Esa es una forma. ¿Verdad? Hay muchas formas de usar estos pañuelos. Muchas formas. Puedes tener el pelo abajo. Te lo puedes hacer aquí a los lados. Y te haces un lazo. Te lo haces así. Aquí al lado. Y viene y haces así. Le haces así. Un poquito a poco te lo subes para arriba. Tú lo vas acomodando. Tú tapas la oreja. Porque así se ve mejor. Y le haces así. Le haces así. Y le vas haciendo como una flor. Le vas haciendo como una flor. Así. Como una flor. Espérate que. No me está quedando. Ajá. Hay que saber hacerlo. Porque esto es una cosa para que quede bien. Hay que hacerlo bien. Tú viene y le haces así. Coge la ceja así. Le haces así. Y vuelve y le haces así. Le haces así. Y haces una flor. Haces una flor. Y viene y viene y coge. Y la pincha. Y te queda como una flor. Ustedes vieron. Qué lindo. Precioso. Te tapas los pelos. Te tapas los pelos. Y te vas para la calle. Y te ves diferente. Te acomodas bien. Y te ves diferente. Después que te pegue con la ropa. Se te va a ver precioso. Mis hijas. Hay que saber inventar. Bueno. Pues yo tengo de esto. Tengo de todos los colores. De todos los colores. Tengo este. Tengo este. ¿Verdad? Que es chulo. Tengo este verdecito. Que es un verdecito. Este. Tengo de estos pañuelos. Déjame coger uno que esté hecho ya. Tengo de estos pañuelos. ¿Verdad? Estos pañuelitos. Pues tú los coges. Este. A mí me gustan. Tú los coges. Te los puedes poner. Tú los pones así. Tú te los puedes poner. De aquí abajo. De abajo. Para el ladito. Aquí en el ladito. Te hace un lacito. Hacia arriba. Combinadito. Con las pantallas. Con la camisa. Se te ven bonitos. Como te lo puedes hacer así también. Te los puedes poner aquí. De aquí te lo pones. Hacia atrás. Y así pues. Vete. Te los amarras. Y se te ven bonitos. Después que lo combines con la ropa. Se te ven bello. Yo de estos tengo todos los colores. Tengo este. Tengo chinita. Que no lo he usado todavía. Tengo rojo. Tengo purple. Tengo este. Rosita. Tengo este. Este otro color. Este otro masturbante. Tengo estos también. Tengo estos también. Mira. Estos son bien buenos. Estos los venden en la farmacia. ¿Ves? Son así. Pero son para el pelo. Eso tú te lo pones así. Y viene. Y te lo pones así. Te tapas las orejas. Y te lo pones así. Ustedes ven. Te lo acomodas bien. Pum. Te haces el mollo más arriba. Más abajo. Te lo puedes dejar suelto. Como tú quieras. Siempre se ve bonito. Este. Tengo estos. Que son para la frente. También lo uso. Como si yo fuera una india. Estos son. Los tengo. Porque yo me hago. Cuando me estiro mi pelo. Mira. Yo en el verano. A mí no me gusta. Estirarme el pelo. Le voy a decir el por qué. Número uno. Porque suda mucho mi pelo. Número dos. Porque. Donde yo vivo. El calor es muy pegajoso. Número tres. Porque el sol. Te maltrata el pelo. Y a mí no me gusta eso. Yo estoy siempre. Con mis moñitos. Entonces. En el invierno. Yo estoy siempre. Con el pelo largo. Y así pues. Este. Tengo mi pelo. Estiradito. Y bien chévere. Porque. El frío. No te maltrata el pelo. Entonces. Yo me hago el dubie. Y con esto. Es que yo me hago el dubie. ¿Entiendes? Esto es lo mejor que hay. Para hacer el dubie. Eso. Eso. De los tiempos antiguos. Que si dos rolos aquí. Eso es cosa de vieja. No. Esto es moderno. Con esto. Ustedes tienen que saber hacer el dubie. Yo les voy a enseñar. Cómo hacer el dubie con esto. Ese es otro video que voy a hacer. Aquí tengo este. Este. Este es para ver. Es más anchito. Y es también para ponerlo aquí. Y en el pelo. Tengo este color. Que a mí me encanta. Ese color amarillo. Fosforescente. Tengo blanco. Este. Tengo el de Puerto Rico. Cuando viene la parada puertorriqueña. Con mi bandera. Puerto riqueña. Este. Este turbante. También lo tengo de este color. Este. Yo tengo donas. Este. Qué más le puedo enseñar. Tengo baby blue. Este. Esto es. Este. Otro. Coso más. Para ponerlo aquí. También es nuevo. No se lo voy a abrir. Déjame abrirlo. Porque yo creo que esto. O este para hacer el dubie también. Esto hay que. Cuando tú lo ves. Hay que aprovecharlo. Porque esto lo venden a 10 pesos. Y yo los encontré a peso. Ok. Este. Están estos. Estos son. Este. Vienen de diferentes colores. Ustedes ven. Estos se ven preciosos también. Este. Tengo este. Esta dona de este color. Tengo la dona de todos los colores. Turbante de todos los colores. Este. Lo que le enseñé ahorita. Tengo otro más en negro. Esto se pone así. Se sube. Ustedes los ven. Se sube. Y se pone aquí. En el pelo. Entonces. Tengo muchas hebillas. Hebillas. Porque yo uso. Las que yo uso. No me. Las uso. Porque. Las que yo uso. No te parten el pelo. Tienen que tener cuidado. Lo que ustedes compran. Tengo estas que son así. Son nuevas. No las he usado. Estas vienen así. Decoradas allá al frente. Me las compré en este color también. Esto fue hace poquito. No las he usado. Pero pronto las voy a usar. Este. Ven. Tengo diferentes colores. Compré estas también. Así yo me recojo mis pelos. Ah. Yo me pongo bella. 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 Yo no tengo que copiar de nadie. Porque yo sé hacer mis cosas. Ven. Tengo. Tengo. Tengo bastante. Para regalarle a todas. Estas son las que yo uso. Estas no te pican el pelo. Mis hijas. Estas que están aquí. Son malas. Porque estas te pican el pelo. Esto yo lo dejo por un resuelve. Para las donas. Pero yo uso estas que están aquí. Ok. Ya le enseñé esto. Ahora vamos para. Lo que yo uso para estirarme mi pelo. Ok. Se me engañó una dona. Ok. Yo tengo. Este. Le voy a decir. Y no me lo van a creer. Estos rodos. Son. Este. Eléctrico. Y estos rodos. Valen. Si tú vas a salir. A una tienda. A comprarlo. Te salen bien caros. Ustedes saben cuánto esto me costó. Miren el precio ahí. Déjame decirlo. Pueden ver. Mírenlo ahí. Tres noventa y nueve. Lo compré en un Salvation Army. Nuevecito. Sin tocar. Y sin usar. Estos son buenos. Son un resuelve. Te dejan el pelo bello. Este. Yo tengo esto. Que esto es un blower. Esto es lo mejor que hay. Para rápido. Que tú quieras salir. Y el pelo. Te lo quieres hacer. Secártelo. Esto te lo secas rápido. No te quema el pelo. Porque tú usas esto. Siempre tienes que usar un aceite. Protestor. Del calor. Yo uso este. Y tengo dos más. Pero me gusta más este. Ya se me está acabando. Pero tengo dos más ahí. Tengo esta plancha. Que esta plancha me costó 125. Pero esta plancha es plancha y Kelly. Te hace. Te plancha el pelo. Y te hace el pelo Kelly. También. Hace dos cosas en una. Esta me costó 165. Esta es una plancha. Que yo la amo. La adoro. Yo ni a mis hijas se la presto. Porque esta es tremenda plancha. Esto no te daña el pelo. Esto no te quema el pelo. Esto es. Te deja el pelo bien estirado. Pero como si tú fueras una china. También tengo esta. Que mucha gente dice que esto no sirve. Pero esto. Tienen que saber usarlo. Porque si ustedes no lo dejan calentar bien. No va a funcionar mis hijas. Tienen que dejarlo que se caliente bien. Y después se lo pasan. Esto si funciona. Porque a mi me funciona. Tengo este. Esta planchita. Que es chiquita. Esta viene siendo como para la pollina. Cuando uno tiene pollina. Yo no tengo pollina. Mi pelo es así. Pero esto. Yo también es bueno. Cuando tú vas a viajar. Tú te la llevas también. Tengo esta. Que fue una de las primeras que salieron. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esta. Esto es lo mejor que hay también. Para hacerte el pelo. Esta cuando salieron. Salieron a 100 pesos. Eso fue lo que yo pagué por ella. Ustedes la ven. Que tienen el cepillo. Aquí. El cepillo. Y aquí tiene el caliente. Ok. Entonces. Este. Debo ponerlo para acá. Para que ustedes me puedan ver. Antiel. Yo tengo una ahí. Pero me compré esta. Porque me gustó. La vi. La que yo tengo. De hacer Kelly. Este. Es muy finita. Y ahí. Yo quería una más gordita. Porque yo tengo bastante pelo. So. Me la compré. Me costó 15 pesos. En Bollington. 14.99. Sin mentirle. Ahí está el precio. No sé si lo ven. O si está al revés. No sé cómo lo vean. Pero es tremenda. Es de cerámica. Mientras sea de cerámica. Es buena. También. Vienen estos cositos así. Que yo tengo varios. También. Este. Esto tú te haces el moño. Y te lo engancha. Y vámonos. Que ya es tarde. Como dicen en mi país. Ya. Pues le enseñé. Todo. ¿Verdad? Todas mis cosas de mi pelo. Tengo muchas más. Poquito a poco. Le voy a enseñar. Todas las cositas mías. Este. Yo espero que les haya gustado mi video. ¿Verdad? Este. Yo le pido a ustedes. ¿Verdad? Que tengan confianza en mí. Que. Yo estoy aquí. Porque quiero conocer. Mucha gente de diferentes países. Me gustaría que me digas. De dónde tú ves mis videos. Y qué edad tienen. Este. Mi canal es un canal de cuarentona. Pero. Si las jovencitas las ven. Me fascina. Me va a encantar. Porque. Desde los 18 para adelante. Es que tú tienes que cuidarte tu cara. De los 18 para abajo. No. Porque ya tú eres una nena. Pero de los 18 para arriba. Tú tienes que empezar. A cuidarte tus cutis. ¿Ok? Y le digo siempre. Si no beben agua. No están haciendo nada. Mis hijas. Tienen que beber. Mucha agua. Por lo menos. Un galón de agua. Diario. Acostúmbresen a beber agua. Porque. Que de qué vale. De que tú hagas mascarillas naturales. Y tú no tomes agua. Tú tienes que tomar agua. Para que tú. Para que tu cuerpo de adentro. Para afuera. Se limpie. ¿Ok? Ese es el consejito que yo le doy. Yo me siento. Que ya ustedes son parte de mi familia. Que yo sé que mi familia va a crecer. Poco a poco va a crecer mi familia. Y poco a poco Dios va a hacer que mi canal crezca. Y que ustedes mismos. Sean los que me ayuden. ¿Entiende? Porque yo estoy muy bendecida con el Señor. Yo creo mucho en Dios. Yo este. Yo antes estaba en los caminos del Señor. Y le digo que yo tengo mucha fe. En mi Dios. Y yo sé que mi canal va a subir. Y que yo voy a tener muchas amistades. Como yo deseo de todas partes. So. Aquí en este canal. Volví y les repito. No se va a mentir. Aquí se dice la verdad. ¿Ok? Mis hijas. So. Yo les voy a mandar. Les voy a dar las gracias a todas. Que vieron mi video. A las que les gustaron. Que se suscriban. Abajito. Y que me den un like. No estoy aquí para el like. Estoy aquí porque me gusta lo que hago. Pero si deseas. Me lo puedes regalar. Gracias. Buenas noches. Que Dios me las bendiga. Muchos besitos. De mi corazón. Le mando un corazoncito a ustedes. Bye, bye.